Música Nada podrá separarnos Ni nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Eres lo que quiero, y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Música Nada podrá separarnos Ni nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Música Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Eres lo que quiero, y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Música Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Música Eres lo que quiero, y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Música Música